Bienvenidos todos a esta segunda sesión de estudio de aquel documento del año 1985. Un documento que considero fundamental en nuestro estudio de la Cristología, porque aborda una cuestión muy difícil, que es sobre el conocimiento que Cristo podía tener pero en torno a eso está la divinidad del Señor, el propósito de su misión, cómo fue registrado ese hecho por la primera comunidad cristiana. Es decir, hay una serie de temas que son simplemente esenciales para la Cristología. Entonces muchas gracias por estar aquí y les invito a que nos unamos ante todo a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Háganos todo nuestro pan de cada día. Háganos todo nuestro pan de cada día. Háganos nuestras ofensas. Háganos nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Bueno, volvamos a nuestro texto, volvamos al origen. Bien, entonces vamos aquí a compartir pantalla para ver, recordar ese origen, de dónde surge esto, ¿no? De dónde surge esto. Vamos a encontrarlo aquí. Este es el documento. Lo produce la Comisión Teológica Internacional. El año es 1985. Y básicamente, tiene cuatro proposiciones, como se indica aquí, ¿no? Tiene cuatro proposiciones. De esas cuatro, hemos visto ya las dos primeras. Y para hacer más fácil la edición, y para hacer más fácil nuestro recorrido, he copiado ese mismo texto. Lo he copiado en un documento al cual ustedes también tienen acceso. Para hacer nuestros subrayados y para hacer más fácil los comentarios. Entonces, nos vamos aquí a nuestro texto. La conciencia que Jesús tenía de sí mismo y de su misión. Es, por supuesto, el mismo texto. Miremos cuáles son las proposiciones que ya hemos estudiado. Aquí en la parte izquierda, ustedes ven el índice del documento. Proposición primera, segunda, tercera y cuarta. La proposición primera. La vida de Jesús testifica la conciencia de su relación filial al Padre. Observemos. Vida que testifica conciencia. Hubo un principio fundamental. Ese principio fundamental, yo quiero que lo repasemos. Este es el principio. La comisión, en su exposición, no quiere partir a priori de una determinada terminología filosófica. Parte de la precomprensión humana común de que en todos nuestros actos estamos presentes a nosotros mismos. Ustedes, mis estimados estudiantes, destacaron muy bien esto. Muy bien lo destacaron en sus documentos. En todos nuestros actos estamos presentes a nosotros mismos. Ese es el principio fundamental. Esa es la columna vertebral de este documento. ¿Cómo se aplica eso a Cristo? Pues que si Cristo estaba, por ejemplo, diciendo, yo te perdono, yo perdono tus pecados, pues no podía ser que Cristo estuviera diciendo eso y que no se diera cuenta de lo que implica una frase de esas. Si Cristo dice, yo te perdono los pecados, Él tenía que saber perfectamente que el perdón es una prerrogativa divina. Es parte del amor y del poder de Dios. Entonces, si Cristo dice, yo te perdono, pues está indicando, por supuesto, que Él sabe lo que está diciendo. Ese es el principio fundamental. Entonces, con ese principio volvamos a repasar lo de la proposición primera. La vida de Jesús, por eso dice, la vida testifica la conciencia. La vida testifica la conciencia de su relación filial al Padre. Y nos damos cuenta que la manera como Cristo obra muestra una autoridad que supera a la de los antiguos profetas y que corresponde solo a Dios. El ejemplo que he dado, yo creo que es bastante elocuente. Ese ejemplo es, ¿qué tal aquello de yo te perdono? ¿Qué tal aquello de decir el Hijo del Hombre es mayor que el Sábado? ¿Qué tal eso de decir crean en mí? Eso lo destacábamos con mucha fuerza. Ningún profeta dijo crean en mí. Lo que decían los profetas era crean en las palabras que yo he dicho, crean en Dios, crean en la alianza, crean en que el Señor permanece. Como dice esa frase tan bella del profeta Isaías, si no creéis, no subsistiréis. Hermosísimo. Eso está hermosísimo. Pero tengamos en cuenta que quien dice eso, Isaías, quiere que la gente se apoye únicamente en Dios. En cambio, Jesús llega a decir, crean en el Padre y crean en mí. Una frase como esas, por supuesto que muestra una autoridad que supera a la de los antiguos profetas. Cristo, termina diciendo esta proposición primera, tenía conciencia de ser el Hijo único de Dios. Y en este sentido de ser el mismo Dios. Luego, en cada caso hemos visto los comentarios que en general vienen divididos en tres partes. Una primera parte es la predicación de los apóstoles, una segunda parte es los sinópticos y una tercera parte es San Juan. Lo vemos, por ejemplo, ahí en la primera proposición. Vamos a ver la segunda proposición, la repasamos brevemente y luego pasamos al material propio de nuestra reunión de hoy. Proposición segunda. Jesús conocía el fin de su misión. Fin, lo hemos aclarado y yo creo que es bueno, es bueno escribirlo aquí. Fin en el sentido de propósito, meta. Jesús conocía el fin, el propósito o meta de su misión. Anunciar el reino de Dios y hacerlo presente en su persona, sus actos y sus palabras para que el mundo sea reconciliado con Dios y renovado. Si, si dentro de la misión de Cristo está esta parte de aquí, está esto, el mundo, ¿qué quiere decir eso? quiere decir que en la intención de Cristo había algo que superaba el estrecho margen del judaísmo. Si se está pensando en el mundo, pues eso va más allá del pueblo de la primera alianza. Además, tengas en cuenta un detalle y es que en esto nuestro Señor Jesucristo no era, llamémoslo así, original, porque ya había palabras muy claras en el Antiguo Testamento en donde se muestra que el propósito de Dios no se limita a un solo pueblo. Recordemos, por ejemplo, entre los cánticos del siervo de Yahvé que hay un texto que dice es poco que seas mi siervo para salvar a las tribus de Israel, te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Eso ya estaba en Isaías. Entonces, Jesús toma esa misión que es la misión del siervo de Yahvé que en cierto sentido es la misión del pueblo de Dios, Jesús toma esa misión y la hace suya. El mundo se ha reconciliado. Entonces, primera consecuencia de esa frase es que el propósito de la tarea, de la labor, de la misión de Cristo va más allá de la simple, bueno, no es simple, pero más allá del cumplimiento de las promesas a un pueblo que es el pueblo de Israel. Ese punto para tenerlo en cuenta. Y segundo, darnos cuenta que si Cristo tiene como horizonte de su misión, tiene como horizonte el mundo entero, quiere decir que él también tiene conciencia de que no todo se va a conseguir en el espacio de su propia vida. de manera que la continuidad de su misión implica el deseo de la iglesia. Ojo con esa expresión para que la apunten por ahí en algún lugar. Si Cristo tiene dentro de su misión, si Cristo tiene dentro de su propósito que puedan llegar otras personas que vendrán después porque es a todo el mundo, esas otras personas evidentemente no van a llegar todas en el espacio de la vida del Señor. Entonces, ¿qué indica eso? Eso está indicando que Cristo quiere que su misión se prolongue más allá de su vida terrena. Y dicho de modo más claro, la voluntad de una iglesia, una iglesia que prolonga la misión del Cristo terreno, esa voluntad está clara en Jesucristo. Ha aceptado libremente, sigue diciendo la proposición segunda, ha aceptado libremente la voluntad del Padre dar su vida para la salvación de todos los hombres. ¿Qué indica esto? Esto indica que Cristo no es, llamémoslo así, sorprendido, sobrepasado por una traición inesperada, por una especie de imprevisto en su tarea. Hay algunos que han presentado la muerte de Cristo en la cruz como una especie de percance, por supuesto, un percance mayúsculo, como una especie de percance, como una especie de tragedia que le llegó a Cristo. Haz de cuenta, mi propósito saliendo de Bogotá era llegar a Barranquilla, pero tuve un accidente y entonces no pude llegar a Barranquilla y entonces me quedé, qué sé yo, en Puerto Boyacá o lo que sea y hasta ahí llegué. Ese es un accidente que me puede pasar a mí, pero si en la intención de Cristo está dar su vida por la salvación de todos, dado que Él quiere la salvación de todos, si esa es la intención de Jesucristo, entonces es necesario comprender que en esa intención está también el sacrificio y por consiguiente no se puede hablar de que la cruz llegó a Él como una especie de imprevisto, como un percance, un percance que lo sobrepasó y como quien dice bueno, así se presentaron las cosas, no, no podemos hablar de ese modo. Esto también significa que si Cristo ha querido dar su vida por salvación de todos o como dice el evangelista San Marcos, por la muchedumbre, eso quiere decir que hay un, hay una obediencia de amor de Cristo a la voluntad del Padre, o sea que el designio de salvación brota de Dios Padre y se realiza en la misión del Hijo. En esta proposición segunda hay un comentario muy sustancioso, este es un texto repito al que hay que volver, entonces proposición segunda 2.1 habla de predicación apostólica, ustedes pueden repasar eso, ahí están los subrayados, 2.2 habla de los sinópticos, ¿cierto? El 2.3 nos habla de San Juan y hay una palabra que yo quiero destacar aquí y es que San Juan lo que hace es explicitar, recordemos que en la herejía de los Evionitas lo mismo que en expresiones arrianas o cercanas al arrianismo como las del doctor Antonio Piñero que lo hemos citado tantas veces en este curso en esas expresiones tiende a descartarse automáticamente San Juan pero resulta que nos dice la comisión un momento el Evangelio de San Juan lo dice claramente explicitando eso es lo que hace San Juan entonces San Juan no está inventando sino que está explicitando bueno pero después de San Juan este tiene el punto 2 tiene un 2.4 que es como una especie de planteamiento sistemático y es la consecuencia que hay que sacar de la conciencia de la preexistencia del Señor conciencia de la preexistencia ¿por qué? ¿cómo se llega a esto? pues viene a partir de lo anterior viene anterior de lo que hemos dicho de San Juan cuando se examina la misión de Cristo entonces nos damos cuenta lo que dice aquí él se sabía venido del Padre salido de él una de las cosas que más insiste el Evangelio de San Juan es que Cristo no obra por cuenta de él no obra por cuenta propia sino que Cristo sabe que está cumpliendo la voluntad del Padre y que la cumple con toda su vida la consecuencia de eso es que Cristo se sabe venido del Padre Cristo ha salido del Padre pero ¿cómo puedes tú decir que Cristo ha venido del Padre sino solamente admitiendo que él preexiste antes de esta existencia terrena él de algún modo que por supuesto nos rebasa él ha ido más allá él ha ido más allá bueno ahora sí pasemos a nuestra proposición tercera yo creo que ese repaso de lo anterior nos ubica bastante pasemos a la proposición tercera para realizar su misión salvífica Jesús Jesús ha querido reunir a los hombres en orden al reino y convocarlos en torno a sí en orden a este designio Jesús ha realizado actos concretos cuya única interpretación posible tomados en su conjunto es la preparación de la iglesia que será definitivamente constituida en los acontecimientos de Pascua y Pentecostés es por tanto necesario decir que Jesús ha querido fundar la iglesia esto pues ya lo estábamos sugiriendo nosotros hace unos breves minutos pero veamos cómo se llega a esa conclusión para realizar su misión salvífica Jesús ha querido reunir a los hombres en orden al reino y convocarlos en torno a sí entonces hay una convocación la salvación no es un acto individual no es simplemente que Jesús me salva a mí Jesús te salva a ti sino que hay una convocación precisamente la palabra griega eclesía quiere decir eso quiere decir convocación Jesús ha querido reunir a los hombres en orden al reino y convocarlos en torno a sí por supuesto ya esto sugiere una tensión porque dice en orden al reino y luego dice Jesús ha querido fundar la iglesia entonces yo sé lo que lo que se ha dicho al respecto no hay una frase famosa que algunos atribuyen me parece que es a a este sacerdote que fue declarado hereje en la época del modernismo de la herejía modernista lo así que dice Cristo quería el reino y llegó la iglesia como quien dice la iglesia es algo así como una especie de accidente es una especie de efecto lateral efecto colateral lo que en inglés llaman un side effect es un efecto colateral pero no era lo que Cristo quería ¿cómo se llega a esta afirmación? vamos a mirarlo despacio porque esto es esencial en la cristología vamos a empezar por el testimonio apostólico según el testimonio apostólico la iglesia es inseparable de Cristo la iglesia es inseparable de Cristo es decir no se habla de la iglesia como un grupo humano que toma su inspiración de Cristo por ejemplo imaginémonos que algunos de nosotros simpatizamos con las ideas de algún escritor pensador o político del pasado por decir algo Mao Zedong entonces formamos nosotros un grupo un club un club en el cual recordamos estudiamos la figura de Mao Zedong esa agrupación nuestra es una decisión nuestra los reglamentos que seguiremos la parte del pensamiento de Mao que tomaremos todo es decisión nuestra es lo que nosotros hemos querido pero resulta que no es así como se habla en el Nuevo Testamento según el testimonio apostólico la iglesia es inseparable de Cristo si yo formo en Colombia el club Mao Zedong de Bogotá y si otro forma en París el club o la sociedad Mao Zedong de París cada uno ha tomado lo que le ha parecido en cambio en la predicación apostólica hay un origen en Cristo y ese origen en Cristo es el que encontramos testificado en algunos textos como los que ahí se citan primera tesalonicenses capítulo 1 versículo 1 capítulo 2 versículo 14 vamos a leer no todos esos textos pero vamos a leer un poquito de ellos para que nos demos cuenta de que nos están hablando entonces tomamos dentro de la sagrada escritura dentro de la Biblia vamos a tomar primera carta a los tesalonicenses capítulo 1 que dice observe esta expresión y recordemos que primera tesalonicenses es el primer documento del que se tiene noticia del Nuevo Testamento y mire el saludo Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo entonces la expresión que encontramos es que las iglesias están en Cristo no son sociedades que recuerdan a Cristo que se inspiran en Cristo que toman como modelo a Cristo son iglesias en Cristo en esa misma carta nos vamos a encontrar capítulo 2 nos dice versículo 14 fíjate lo que dice esto es de San Pablo vosotros hermanos os habéis hecho imitadores de las iglesias de Dios que hay por Judea en Cristo Jesús iglesias en Cristo son iglesias de Cristo esa expresión la podemos mirar por ejemplo en Romanos capítulo 16 versículo 16 dice saludados unos a otros en ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo aunque se trate de distintas comunidades son comunidades que le pertenecen que son suyas entonces son iglesias de Cristo esas expresiones están indicando una relación inseparable no se puede hablar de Cristo sin hablar de la iglesia hay personas que tienen la idea de que se puede creer en Cristo sin una religión incluso eso ha circulado mucho por internet no un eslogan que han utilizado algunos grupos cristianos no católicos es las religiones no salvan Cristo sí es una manera de producir de generar una especie de desprendimiento de lo que ha sido tu fe de lo que ha sido tu iglesia las religiones no salvan entonces no importa que yo sea católico no importa que yo sea adventista no importa que yo sea evangélico eso no importa un momento es fiel a la biblia esa manera de pensar fíjate lo que acabamos de leer en romanos 16 16 todas las iglesias de cristo todas son de cristo entonces si todas las comunidades son de cristo quiere decir que hay una unidad anterior una unidad que las agrupa ser cristiano significa que cristo está en vosotros también ahí quiero que leamos por lo menos un pasaje vamos a ver un pasaje de esa misma carta a los romanos en la carta a los romanos nos dice por ejemplo capítulo 8 versículo 10 y que encontramos si en cambio cristo habita en vosotros el cuerpo en verdad está muerto por causa del pecado más el espíritu es vida a causa de la justicia cristo que habita en vosotros si yo organizo el club Mao Setung de la ciudad de Bogotá pues yo no utilizaría la expresión Mao vive en mí no yo no utilizaría esa expresión sería demasiado demasiado exagerada por así decirla pero en cambio Pablo si habla de cómo cristo está en nosotros vive en nosotros reina en nosotros es decir la iglesia no tiene vida distinta de la vida de jesucristo no tiene otra vida no tiene otra vida miremos también segunda corintios trece segunda corintios capítulo trece versículo cinco nos dice probaos a vosotros mismos para saber si tenéis la fe vosotros mismos examinaos o no reconocéis vuestro interior como que jesucristo está en vosotros te imaginas alguien diciendo el club de bogotá club mao de bogotá le escribe al club mao de parís examínense a ver si mao cedón vive en ustedes esas expresiones ya irían mucho más allá de la metáfora entonces qué quiere decir todo esto la la frase que hemos encontrado antes la iglesia es inseparable de cristo decir que cristo quería el reino y resulta que llegó la iglesia pues realmente no es una expresión adecuada no es una expresión que corresponda con la verdad con la realidad estamos poniendo en este otro color los ejemplos de una frase mayor y luego nos da este otro este otro punto esta unidad se expresa sobre todo por la analogía de la unidad del cuerpo humano hay unidad entre cristo y la iglesia el espíritu santo constituye la unidad de este cuerpo cuerpo de cristo somos estamos en cristo somos de alguna manera cristo ojo con esa cita primera corintios corintios 12 12 12 vamos a mirarla esa cita es muy importante primera corintios 12 12 mira lo que dice así como el cuerpo es uno más tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo a pesar de ser muchos forman un cuerpo así también cristo entonces el club mao de bogotá le va a decir al club mao de parís nosotros somos mao hombre eso va mucho más allá de cualquier metáfora el cristo celeste es el principio de vida y de crecimiento de la iglesia es la cabeza del cuerpo es la plenitud entonces queda claro que la iglesia la iglesia es inseparable de cristo cualquier predicación que quiera oponer a cristo y a la iglesia o que quiera presentar a la iglesia como antes dije un efecto colateral no querido por cristo pues tiene que explicar todos estos textos todos estos 12 15 textos que están aquí hay que explicarlos y hay que tener en cuenta que estos son los textos que son incluso anteriores a los evangelios avancemos esta unidad irrompible de cristo con su iglesia se enraiza en el acto supremo de su vida terrestre el don de su vida en la cruz porque la ha amado se ha entregado por ella efectivamente lo que dice Efesios capítulo 5 que no me vaya yo a equivocar en la cita Efesios capítulo 5 versículo 25 es maridos amada a vuestras mujeres como cristo amó a la iglesia y se entregó el mismo por ella y por última vez hago mi comparación con Mao Zedong yo voy a decir Mao amó a Bogotá y a París y se entregó por nosotros llega el momento en el que no hay comparación posible es decir la asociación que tiene Cristo con su iglesia realmente es 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 altísima porque es como su cuerpo es su esposa es por quien lo ha dado todo entonces como podemos disminuir como podríamos minimizar el papel de la iglesia la ha amado se ha entregado por ella donde se dio esa entrega pues si miramos la vida de Cristo podríamos decir que en toda su vida pero podemos también decir que se entregó por ella singularmente en la cruz entonces es una unidad irrompible esta unidad irrompible de Cristo con su iglesia se enraiza en la cruz pero la iglesia es pecadora la iglesia me ha decepcionado hay escándalos en la iglesia hay sacerdotes indignos hay papas mujeriegos si exactamente eso es cierto y eso nos duele pero el dolor que causan nuestros pecados no puede cerrar nuestros ojos a la realidad del amor con el que Cristo precisamente se ha entregado por nosotros o sea que los pecados de la iglesia no son un motivo para separar a la iglesia de Cristo sino más bien un motivo para admirar el amor de Cristo y para decir es realmente sublime y gratuito la iglesia cuerpo de Cristo tiene su origen en el cuerpo entregado en la cruz en la sangre preciosa de Cristo que es el precio con que hemos sido comprados por ejemplo Pedro nos va a decir habéis sido comprados a precio recordemos que la palabra precioso quiere decir de gran precio ¿no? la sangre preciosa de Cristo es el precio con que hemos sido comprados para la predicación apostólica la iglesia es el objetivo de la obra de salvación eso tenemos que destacarlo ese es el objetivo entonces ¿qué es lo que Cristo quería? con sus milagros con sus predicaciones con sus exorcismos y finalmente con su muerte en la cruz todo se condensa finalmente en la iglesia ahora miremos lo que nos traen los sinópticos recordemos siempre el esquema que se sigue se empieza por la predicación apostólica luego los sinópticos luego San Juan cuando Jesús predica el reino de Dios no anuncia simplemente la inminencia de la gran mutación escatológica convoca primeramente a los hombres para entrar en el reino pero aquí viene un dato que es bueno recordar el germen y el comienzo del reino es el pequeño rebaño de aquellos que Jesús ha venido a convocar en torno a sí y del que él mismo es el pastor entonces ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir que la iglesia se sitúa frente al reino como germen y comienzo no se debe hacer la ecuación iglesia igual reino de Dios esa sería una afirmación exagerada y además una afirmación que queda contradicha pues por lo que hemos dicho de los pecados de la iglesia que más propiamente debemos nombrar pecados de hombres y mujeres de iglesia nuestros pecados pero observa lo que aparece aquí la iglesia no es idéntica no se puede hacer la ecuación iglesia igual reino de Dios pero la iglesia tiene un es germen y comienzo del reino de Dios entonces destaquemos esta frase el germen y comienzo del reino de Dios es el pequeño rebaño ese texto no lo podemos dejar perder ese texto de Lucas 12 32 miremos lo que nos ofrece ese texto y encontramos no tengas temor pequeño rebaño mío porque plugo a vuestro padre daros el reino ese verbo tan extraño tan antiguo plugo a vuestro padre plugo quiere decir pareció bien lo puedes buscar en otra biblia no tengas temor pequeño rebaño mío porque le pareció bien a vuestro padre daros el reino y a quien le habla Cristo cuando dice pequeño rebaño mío a quien le habla pues a ese grupo de discípulos y esos discípulos pregunto yo eran perfectos esos discípulos eran santos e inmaculados no el mismo Cristo y en el mismo evangelio de Lucas lo mismo que en otros evangelios continuamente está corrigiendo a sus discípulos porque los encuentra perezosos por ejemplo en la oración en Getsemaní porque los encuentra ambiciosos de los primeros puestos porque los encuentra ignorantes y mal instruidos y sin embargo a ese a ese pequeñito rebaño le dice pareció bien a vuestro padre daros el reino pareció bien a vuestro padre daros el reino eso eso es impresionante porque ahí es donde encontramos cómo se tiene que ubicar el misterio de la iglesia con respecto a Cristo el germen y comienzo del reino es el pequeño rebaño de aquellos que Jesús ha venido a convocar en torno a sí y del que él mismo es el pastor Jesús habla de esta convocación bajo la imagen de los invitados a las bodas de la plantación de Dios por ejemplo una viña de la red de pescar esas son comparaciones de Cristo comparaciones que indican que él estaba reuniendo reuniendo que reuniendo un pequeño rebaño indudablemente un rebaño imperfecto pero un rebaño del cual él dice le pareció bien a Dios daros el reino de Dios los discípulos de Jesús forman la ciudad sobre la montaña visible de lejos constituyen la nueva familia de la que Dios mismo es el padre y en la que todos son hermanos son la verdadera familia de Jesús las parábolas de Jesús y las imágenes de que se sirve para hablar de los que ha venido a convocar llevan consigo una eclesiología implícita y cuál es esa eclesiología implícita pues esa eclesiología es que hay un grupo de personas que son convocadas por la persona de Cristo por la palabra de Cristo y que son instruidos alimentados corregidos por él como una especie de germen del reino de Dios esa es la eclesiología implícita entonces vamos a destacar esto aquí las parábolas de Jesús y las imágenes de que se sirve para hablar de los que ha venido a convocar llevan consigo una eclesiología implícita ahora viene una aclaración no se trata de afirmar que esta intención de Jesús implique una voluntad expresa de fundar y establecer todos los aspectos de las instituciones de la iglesia tal y como se han desarrollado en el curso de los siglos por ejemplo quería Cristo que hubiera tantas congregaciones y dicasterios en el Vaticano esos aspectos de detalle esos aspectos de concreción institucional no debemos darles el peso de la intención fundacional de Cristo es decir no estamos hablando aquí como cuando se funda una sociedad digamos el caso de la Royal Society me parece que fue fundada en 1660 la primera academia de ciencias del mundo cuando se fundó la Royal Society pues obviamente hay un documento fundacional esta sociedad es para esto esto y esto el dinero se va a manejar así se llega a ser miembro de esta manera las investigaciones que vamos a respaldar son estas es decir todos los detalles aparecen ahí Cristo no dejó ni de palabra ni por escrito dejó ese detalle de cómo tenía que ser cada cosa en la iglesia eso es lo que nos dice aquí no se trata de afirmar que esta intención de Jesús implique una voluntad expresa de fundar y establecer todos los aspectos de las instituciones de la iglesia tal y como se han desarrollado en el curso de los siglos es necesario por el contrario afirmar que Jesús ha querido dotar a la comunidad que ha venido a convocar en torno a sí de una estructura que permanecerá hasta la consumación del reino entonces hay unos elementos que aquí llaman estructurales nosotros tal vez los llamaríamos esenciales entonces vamos a destacar esta frase es necesario afirmar que Cristo ha querido dar una estructura que permanecerá hasta la consumación del reino esa estructura o esa esencia de la iglesia en que consiste hay que mencionar aquí en primer lugar la elección de los doce y de Pedro como su jefe esta elección de las más intencionales mira al restablecimiento escatológico del pueblo de Dios que estará abierto a todos los hombres entonces ¿quizo Cristo que hubiera tantas congregaciones tantos dicasterios y tantas oficinas en el Vaticano? no no vamos a llegar a ese nivel de detalle pero si hay algo que podemos decir evidentemente hubo una intención de Cristo en eso de elegir a los doce y de darle siempre el primer lugar a Pedro tiene que haber algo ahí ese elemento no es accidental entonces ese elemento forma parte de la estructura podríamos decir de la columna de la iglesia así como en el cuerpo uno tiene un esqueleto que es firme y ya después vendrán músculos nervios todo lo demás así también debemos decir que en la iglesia hay elementos estructurales y uno de esos elementos es este la elección de los doce y de Pedro como su jefe o como primero entre ellos ese es un elemento fundamental en ellos viene Jesús mismo y en él el que lo ha enviado la iglesia tendrá también su oración propia ese es otro elemento entonces la iglesia no puede orar de cualquier manera tenemos una referencia permanente en el modo de orar de Jesús y lo que él nos dejó les ha enseñado un modo de orar y entonces se abre la pregunta específica ¿ha querido Jesús fundar la iglesia? sí pero esta iglesia es el pueblo de Dios que él reúne a partir de Israel a través del cual busca la salvación de todos los pueblos ahí está el pasado el presente y el futuro el pasado es a partir de Israel el presente es el pueblo de Dios el futuro busca la salvación de todos los pueblos esta frase ustedes se dan cuenta que estamos ante un documento sumamente bien pensado no podía ser de otra manera un documento que realmente vale la pena tenerlo tenerlo a mano recordarlo Jesús se sabe enviado y envía a sus discípulos en primer lugar a las ovejas perdidas de la casa de Israel una de las expresiones más conmovedoras de la conciencia que Jesús tenía de su divinidad y de su misión es esta queja la queja del Dios de Israel Jerusalén cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas y no habéis querido entonces avanzamos un poquito al siguiente párrafo Cristo tenía conciencia de su misión salvífica esto implicaba la fundación de su eclesia ahí aparece en latín en griego recuerde que es con doble K o doble kappa es eclesia Cristo tenía conciencia de su misión salvífica esto implicaba la fundación de su eclesia es decir la convocación de todos los hombres a la familia de Dios y subrayo la última frase que tal vez es la que condensa mejor toda esta parte la historia del cristianismo reposa en último término sobre la intención y la voluntad de Jesús de fundar una iglesia ahí lo tenemos bueno pasemos a San Juan ¿qué nos podrá aportar Juan de nuevo después de todo esto que hemos aclarado? siguiendo este documento a la luz del espíritu el evangelio de San Juan ve toda la vida terrestre de Cristo como iluminada por la gloria del resucitado así la mirada sobre el círculo de los discípulos de Jesús se abre ya sobre todos aquellos que gracias a la palabra creerán en mí los que durante su vida terrestre han estado con él los que el padre le había dado y que él había guardado y por los que se había consagrado así mismo dando su vida representan ya a todos los fieles a todos los que le habrán recibido y habrán creído en él entonces ¿cuál es la expresión? si en los sinópticos por ejemplo en ese texto tan bello de Lucas 12 encontrábamos esa expresión del pequeño rebaño al cual Dios Padre quiso darle todo entonces nos hacemos esta pregunta en San Juan eso como aparece aparece como el grupo de los que el Padre le ha dado a Cristo el Padre le ha dado a Cristo hay una diferencia no la podemos negar hay una diferencia entre el énfasis de los sinópticos que es siempre el reino de Dios y el énfasis de San Juan en donde la expresión reino prácticamente no aparece pero ¿quiere decir que en San Juan se niega la realidad del reino de Dios? no sino simplemente el reino tiene su primera expresión podríamos decir su expresión en germen la tiene en donde en los que el Padre le ha dado a Cristo esta es la expresión clave los que el Padre le había dado por supuesto si son dados por el Padre quiere decir que son posesión cercanía de Cristo lugar de manifestación del Señor por la fe le están unidos como los sarmientos lo están con la cepa sin la que se secan entonces los discípulos aparecen unidos a Cristo la imagen que es más clara es la del capítulo 15 que es la imagen de la viña aquí lo tenemos esta unión íntima entre Jesús y los creyentes y los creyentes tiene sin duda su origen en el designio del Padre que da los discípulos a Jesús pero se realiza finalmente por el don libre de su vida por sus amigos entonces como más aparecen los discípulos unidos a Cristo en San Juan pues aparece como permanencia de Cristo en sus discípulos vosotros en mí y yo en vosotros y aparece por el don de su vida por sus amigos ya no os llamo siervos a vosotros os llamo amigos entonces como aparece la iglesia en San Juan aparece como regalo que el Padre le hace al Hijo aparece como sarmientos que están unidos a la vid que es Cristo aparece como mutua inhabitación como mutua presencia del Hijo en el Padre y del Padre en el Hijo aparece como fruto de la donación del Señor el don libre de su vida por sus amigos entonces claramente la iglesiología de San Juan es distinta pero o se tiene unos acentos diferentes pero esencialmente nos viene a decir que no podemos comprender la misión de Cristo si no es en esa unión íntima en esa unión permanente perfecta que Cristo quiere con sus discípulos bueno llegamos así a la última proposición son cuatro la conciencia que tiene Cristo de ser enviado por el Padre para la salvación del mundo y para la convocación de todos los hombres en el pueblo de Dios implica misteriosamente el amor de todos los hombres de manera que todos podemos decir que el Hijo de Dios me ha amado y se ha entregado por mí la salvación no es un acto exterior como una cosa que se entrega la salvación supone una renovación interior supone una vida nueva en cada uno de los salvados en la medida en que tú y yo experimentamos esa vida nueva en esa medida cada uno de nosotros puede decir el Hijo de Dios me ha amado Cristo me ha amado y se ha entregado por mí vamos a ver a dónde nos conduce esta proposición cuarta parece menos polémica que las anteriores obviamente nos dice la predicación apostólica implica desde sus primeras formulaciones la convicción de que Cristo ha muerto por nuestros pecados según las escrituras eso ya lo encontramos en primera carta a los corintios 15.3 se ha entregado por nuestros pecados y esto en concordancia con la voluntad de Dios Padre que lo ha entregado por nuestras faltas y qué interesante esa anotación cómo aprende uno en estos textos no nos quedemos sin mirar ese Romanos 4.25 no nos quedemos sin mirar Romanos 4.25 a ver qué es lo que tiene de particular ese texto griego dice el cual fue entregado a causa de nuestros pecados y resucitado para nuestra salvación fue entregado fue entregado qué quiere decir ese fue entregado pues quiere decir que Jesús es el que recibe la acción pero cuando nosotros pensamos en quién lo entrega para nuestra salvación la única respuesta posible es Dios Padre eso es lo que significa el pasivo teológico fue entregado por todos nosotros fue entregado para rescatarnos Dios que quiere que todos los hombres se salven no excluye a nadie de su designio de salvación que Cristo abraza con todo su ser entonces cuál es la primera idea que debemos tomar de esta predicación apostólica la primera idea que debemos tomar es que Cristo la muerte de Cristo es muerte redentora es sacrificio de salvación entonces creo que en esa frase se resume esta primera idea como uno en su fe católica ha oído frases parecidas muchas veces tal vez no percibimos la novedad de esto yo voy a dar un par de ejemplos de por qué esta frase es tan importante esta frase marca la diferencia entre la Gnosis es decir el Gnosticismo y la fe cristiana ¿qué es lo que importa en la Gnosis? lo importante en la Gnosis es el conocimiento Gnosis quiere decir conocimiento lo importante en la Gnosis es el conocimiento la idea que tienen los Gnósticos es que en el mundo ha habido muchos iluminados muchos maestros de sabiduría y que Cristo es uno uno de tantos ¿y qué es lo que importa en un maestro? su enseñanza muchos hablarán de un hombre como Confucio en términos de un maestro es un maestro Lao Tse es un maestro los Gnósticos ven maestros en todos ellos Buda Mahoma Cristo todos son maestros pero ¿de qué murió Lao Tse? no lo sabemos no lo sabemos si fue una deficiencia hepática una falla cardíaca una neumonía si tal vez fue envenenado secretamente no lo sabemos importa para los taoístas para los seguidores del Tao ¿importa saber saber cómo murió Lao Tse Tum? no ¿importa saber cómo murió Gautama Buda? no incluso si esa muerte aparece como gloriosa para los musulmanes hubo una especie de asunción de Mahoma que sucedió precisamente en Jerusalén según ellos pero observemos que esa ascensión o asunción de Mahoma o la neumonía que se llevó a Lao Tse o la falla hepática que se llevó a Gautama Buda no le agrega sustancialmente nada a lo que esos personajes pueden hacer por nosotros según el gnosticismo insisto para nosotros en cambio siendo importantísima cada palabra de Cristo y siendo fundamental cada ejemplo que Cristo nos dio porque es modelo nuestro nosotros no decimos que nosotros somos redentores de nosotros mismos nosotros somos redimidos y somos redimidos como ese texto que acabo de destacar por su muerte entonces lo fundamental de nuestra fe cristiana está en esa muerte y por eso yo de Cristo no tomo simplemente lo que Él dijo sino tomo ante todo lo que Él hizo para mí lo fundamental no es lo que Él dijo a todos sino lo que Él hizo por mí porque de su muerte redentora viene la renovación de mi vida viene el fondo de transformación de mi existencia entonces ahí se da cuenta uno lo que hace a Cristo completamente único la manera como murió Napoleón la manera como murió Buda no agrega sustancialmente nada a lo sumo lo que uno puede decir en algunas de esas muertes es que muestran la gran coherencia de vida de la persona como por ejemplo en Colombia recordamos a este hombre que se hizo estallar con un polvorín Ricaurte Ricaurte en San Mateo en átomos volando él se hizo estallar antes que entregar esas armas al ejército español que era el enemigo o el ejército realista Ricaurte se hizo se hizo matar después se mató se suicidó se inmoló por la causa de la independencia es decir uno puede ver en algunas muertes puede ver heroísmo en algunas muertes uno puede ver coherencia por ejemplo la famosa muerte de Sócrates inmortalizada en aquel en aquella obra que se llama Apología de Sócrates entre las obras de Platón o sea uno puede ver heroísmo uno puede ver uno puede ver coherencia uno puede ver ejemplo sí pero yo no voy a decir que eso me cambia a mí por dentro hace de mí una criatura nueva es a lo sumo un ejemplo y qué quiere decir un ejemplo un ejemplo quiere decir que es algo que yo conozco y que me toca a mí imitar eso es lo que cambia en Cristo no es solamente ejemplo por supuesto que lo es pero no es solamente ejemplo sino que de su muerte del amor de su muerte del designio que le llevó a la muerte proviene la fuerza la renovación ahí es donde entra la palabra gracia entonces ahí entendemos por dónde va la misión de Cristo este es más un tema de soteriología que de cristología pero no no quiero pues que abandonemos este texto sin verlo toda la vida de Cristo desde su entrada en el mundo hasta el don de su vida es un único por nosotros toda su vida hasta el sacrificio es por nosotros bueno y que concluimos de eso sigamos leyendo si ha muerto por nosotros es que nos ha amado Cristo nos ha amado y se ha entregado por nosotros como oblación este nosotros son todos los hombres que quiere reunir en su iglesia Cristo ha amado a la iglesia y se ha entregado por ella ahora bien la iglesia no ha comprendido este amor como una actitud general solamente sino como un amor tan concreto que mira a cada uno personalmente así ve la iglesia las cosas cuando oye a San Pablo recordar el respeto a los débiles no vayas por un alimento a causar la pérdida de aquel por quien Cristo ha muerto que cita tan oportuna o que citas tan oportunas si uno mira esas citas uno se da cuenta para mi la más significativa de esas es primera Corintios 8 11 vamos a mirar primera Corintios 8 11 que me parece que muestra muy bien la conciencia que hay en la predicación apostólica de que el sacrificio de Cristo no es un amor general sino que es un amor que se hace concreto en cada vida humana dice aquí y así por tu ciencia por tu conocimiento tú que te crees muy fuerte por tu conocimiento perece el débil el hermano por quien Cristo murió entonces uno se da cuenta que para Pablo era evidente que la muerte de Cristo el sacrificio redentor se aplica a cada persona hagamos una pequeña aclaración sobre este tema de la ciencia que aparece aquí o el conocimiento porque sin el contexto tal vez quedamos un poquito desorientados de que está hablando Pablo en ese primera Corintios 8 está hablando de que no hay que escandalizar a la gente no escandalizar entonces ¿cuál es el tema? el tema es que tomemos por ejemplo el caso de la carne sacrificada a los ídolos que ese es el tema que aparece de hecho en primera Corintios 8 resulta que había la costumbre en la Grecia de aquella época había la costumbre de muchos de los que vendían carne había la costumbre de hacer ofrendas por supuesto ofrendas pues sacrílegas idolátricas ofrendas a los dioses para tratar de asegurar una buena venta entonces por ejemplo se mata un cordero y una parte de la carne una partecita se ofrece en el altar de Apolo o en el altar de Minerva para pedirle a Minerva por favor Minerva que yo pueda vender toda esta carne porque evidentemente la carne fresca tiene un precio y la carne que no es fresca aunque sea conservada por ejemplo con sal pues va a tener otro precio entonces por eso por eso pues aquí en esta Grecia había esa costumbre de ofrecer carne a los ídolos entonces muchos cristianos se preguntaban bueno pero yo que hago si esta carne fue ofrecida a Zeus o fue ofrecida a Hermes pues esa carne quedó como contaminada por esa idolatría yo si puedo comer esa carne en mi casa y Pablo da la respuesta en primera Corintios 8 dice aquí dice aquí lo siguiente sabemos que ningún ídolo en el mundo existe realmente y que no hay Dios sino uno aunque haya algunos que se llamen Dioses sea en el cielo sea en la tierra para nosotros no hay sino un solo Dios el Padre de quien vienen todas las cosas y para quien somos nosotros y un solo Señor Jesucristo entonces la solución la respuesta general que da Pablo en este problema de la carne sacrificada a los ídolos es el ídolo no es nada o sea todo lo bueno finalmente te lo da Dios el ídolo no es nada entonces aunque digan que ofrecieron esa carne a los ídolos pues tú la puedes comer porque tú en primer lugar la recibes como dada por Dios y en otros lugares explica la fuerza de la bendición y la acción de gracias del cristiano entonces él dice no te preocupes por eso pero sin embargo también Pablo con mucho realismo admite que hay personas que son débiles que son escrupulosas que se llenan de angustia sí pues todo es de Dios pero no ve que es que lo entregaron a los demonios y entonces los demonios y entonces me va a hacer daño esta carne entonces ahí es donde Pablo dice primera Corintios capítulo 8 y el versículo es el 11 dice mira preferible si estás en un ambiente en el que hay ese escándalo y hay esa inseguridad porque son débiles de conciencia porque no están bien formados no vayas tú a hacer un espectáculo comiendo tu pedazo de carne sabiendo que la gente va a quedar escandalizada no hagas eso eso es lo que Pablo llama respeto a los débiles pero ¿por qué estamos citando esa parte de primera Corintios aquí? simplemente para recordar la parte fundamental de lo que dice Pablo si por tu ciencia es decir porque tú tienes las cosas muy claras sobre Dios y los ídolos si por tu ciencia perece el débil entonces ¿qué estás haciendo? por tu ciencia perece el débil y agrega el hermano por el que Cristo murió entonces ¿qué indica esto? que Pablo tenía conciencia de que el sacrificio de Cristo se aplica a cada persona no vayas por un alimento a causar la pérdida de aquel porque en Cristo ha muerto a los Corintios divididos en partidos Pablo mismo plantea la pregunta ¿está dividido Cristo? ha sido Pablo crucificado por vosotros y con respecto a sí mismo pues ya sabemos su frase ¿no? vivo en la fe del Hijo de Dios que me ha amado y se ha entregado por mí entonces el sacrificio de Cristo con toda razón lo podemos aplicar a cada uno de nosotros los testimonios apostólicos recordados aquí arriba en favor de una muerte amante una muerte llena de amor de Jesús de manera completamente personal por nosotros por mí por mis hermanos engloban en una sola mirada el amor sin límites del Hijo de Dios preexistente que al mismo tiempo es reconocido como el Señor glorificado el por nosotros amante de Jesús tiene su fundamento en la preexistencia y se mantiene hasta el amor del glorificado que ahora intercede por nosotros el amor proexistente de Jesús es el elemento continuo que caracteriza al Hijo en todas estas tres etapas preexistencia vida terrena existencia glorificada entonces si yo quiero encontrar la esencia de Cristo tengo que encontrar su amor y lo contrario aquel que conoce el amor de Cristo el Cristo preexistente el Cristo en su existencia terrena el Cristo en su existencia glorificada el que conoce ese amor ese verdaderamente conoce a Cristo esta continuidad de su amor se expresa en las palabras de Jesús Jesús comprende el conjunto de su vida terrestre y de su comportamiento bajo la imagen de aquel que sirve a la mesa el que es el servidor de todos es la regla fundamental en el círculo de los discípulos bueno saltemos algunas líneas para ir a uno de los párrafos finales este amor que toda la vida de Jesús demuestra se nos presenta en primer lugar como universal en el sentido de que no excluye a nadie de los que vienen a él o sea que esta última parte del documento pues nos va a mostrar las implicaciones de ese amor universal de Cristo y repito la frase que dije solamente solamente se conoce a Cristo en la experiencia profunda y creciente del amor que él nos ha tenido desde siempre que manifestó en su existencia terrena y que ahora glorificado tiene por cada uno de nosotros ese es el camino para conocer a Cristo entonces no basta simplemente hacer mucha exégesis o conocer mucha historia o reunir muchos documentos hay que tener esa experiencia viva una experiencia que es de amor universal Jesús no excluye a nadie de los que vienen a él lo dice también en San Juan ¿no? no voy a excluir a nadie de los que el Padre me ha dado esto se manifiesta en la universalización de su misión de sus promesas las bienaventuranzas superan los límites de sus oyentes inmediatos se refieren a todos los pobres a todos los hambrientos Jesús se identifica con los pequeños y los pobres en el corazón de nuestra fe se encuentra este misterio la inclusión de todos los hombres en este amor eterno con que Dios ha amado al mundo hasta dar a su propio hijo este es el centro de la manifestación este es el centro de lo que Cristo trae a nuestra vida en Cristo se manifiesta esa clase de amor por haber conocido este amor personal de cada uno tantos cristianos se han comprometido en el amor por los más pobres sin discriminación y continúan dando testimonio de este amor que sabe ver a Jesús en cada uno de estos hermanos míos pequeños bueno ese es básicamente el documento se trata de cualquier hombre ya que cada uno está comprendido en el misterio de la redención y por este misterio Cristo se ha unido con él para siempre miremos de dónde es esa última cita para terminar nuestra exposición miremos de dónde es esa cita para eso nos devolvemos al documento nos devolvemos al documento original el del Vaticano y por supuesto vamos a la parte final ¿qué es lo que tenemos? esa última frase dice se trata de cualquier hombre ya que cada uno está comprendido en el misterio de la redención y por este misterio Cristo se ha unido con él para siempre ¿eso de dónde es? pues eso es de Juan Pablo II en su encíclica programática Redemptor Ominis de 1979 fue la primera encíclica de San Juan Pablo II bueno damos así por terminada la lectura de este documento le damos gracias a Dios que nos permite yo creo aclarar muchas ideas nos permite también sentirnos amados es decir uno estudia teología no solamente para ver la composición química del corazón de Cristo uno estudia cristología para profundizar en este misterio de amor que pues realmente nos llena no solo para esta tierra sino para la eternidad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo